Inmensamente feliz, es el nacimiento de mi nuevo bebé, este disco que se llama Tiempo de Amar. Funcionó muy bien el otro y ahora, ¿esta es una continuación o le diste un giro? No, esta es otra cosa totalmente diferente. Este es un disco que llevo planeando desde hace cuatro años. Es un disco que tiene muchas características muy distintas a los otros discos que he hecho. De hecho, es un disco donde estoy cantando dos temas inéditos, ¿Cómo voy a decirte? que es una bachata del cubano Alberto Puyol y Ángel del pasado. Y tiene características porque por fin hubo un disco donde yo quería cantar desde hace mucho dos temas que el público, por cierto, de Facebook, mis amigos y amigas facebookeros, me ayudaron a escoger un tema de Café Tacuba y un tema de Maná. Con, la verdad, con un sello muy personal, otra cosa totalmente diferente a lo que ellos han hecho y muy contenta, muy orgullosa con esta selección de canciones donde está Serrat, Montaner, Hernaldo Zúñiga, Jan Marco y canciones, bueno, ¿qué te puedo decir? Muy bonitas. Desde hace siete años incluso tengo grabado el ensayo. Ya tenía yo la idea de cantar temas de Café Tacuba, de Maná, incluso el tema de Tú de qué vas. Ya lo tenía planeado hace como siete años, pero no se había dado el disco correcto para hacerlo. La de Tú de qué vas sí la grabé. Está en el disco de A Flor de Piel y está en el volumen 2 de Bellas Artes. ¿Y la de Franco de Vita? Sí, la de Franco de Vita. Pero estos dos temas habían quedado como ahí pospuestos. Y cuando empecé a hacer una encuesta con los amigos y amigas de Facebook, todos votaban por una, por otra. Alguien decía que las flores, ¿no?, de Café Tacuba. Sí, yo quiero escuchar eso. Y la otra de... El metro. Sí, no, alguna de esas de Café Tacuba o otras de Maná. Pero las ganadoras fueron... Baladas. Y vivir sin aire. Ah, eres sin aire. ¿Y has estado en contacto con ellos o sabes cómo fue su reacción? No, no, ni idea. No tengo ni idea. A lo mejor no les va a gustar. Vamos a invitarlos. No sé, pero yo me di el lujo. Mira, estamos en un... Estoy en un momento de mi vida que... Caramba, si no te das el lujo de hacer lo que tienes ganas de hacer, pues entonces, ¿cuándo? Pues mira, me di cuenta que tenía voz cuando, como a los 5 años, me ponían en algunas reuniones familiares. A ver, que nos cante Lupita. Y yo les cantaba los laureles. Ay, qué laureles tan verdes, ¿no? Y este... Y dije, pues bueno, son de los recuerdos que tengo así. Y... Y bueno... ¿Cómo te puedo decir? Yo le agradezco mucho a la vida el poder tener el gen, porque es un gen, me viene de familia. El gen de la voz. Sin embargo, sí te digo que en estos 38 años de cantante todavía sigo vocalizando. Tienes que trabajar. Tienes que seguir trabajando tu voz, sacándole rango, siempre impostando la voz, recordando cómo respirar. Hay que cuidarla. Claro. Vale. Vale. Gracias por ver el video.